...innovación docente de la Universidad de Juan Carlos Sonday. Estas jornadas y todo el plan de innovación docente que se viene desarrollando durante este curso se desmarca dentro de la puesta decidida de nuestra universidad por potenciar la educación a distancia, tanto en su versión semipresencial como en su versión más pura de online. En esta parte de la jornada de apertura voy a dar la palabra, en primer lugar, a Manuel Gertrudis como director académico de Campus Virtual a la Universidad. Muchas gracias, vicerectora. Bueno, en primer lugar, agradeceros a todos la presencia hoy aquí. Creo que debemos congratularnos de tener la oportunidad de disponer de foros que, como este y como muchos otros que se celebran a lo largo del año en la universidad, nos permiten conocernos mejor, nos permiten intercambiar experiencias y, sobre todo, motivarnos en un aspecto que es el de la docencia, que a veces, como todos sabemos, es un ámbito muy intenso, no diré desagradecido, pero sí es verdad que muchas veces es muy intenso, que requiere mucho esfuerzo y que no nos deja mucho tiempo también para compartir y para conocer lo que hacemos los unos y los otros. En el tiempo que, desde que pusimos en marcha esta iniciativa del plan de acción, me refiero a DRJ Online, vinculado con Campus Virtual, la verdad que he tenido la oportunidad de conocer muchas de las experiencias que desarrolláis en vuestras clases. A veces hemos tenido la oportunidad de compartir dificultades que tratamos de resolver siempre de la manera más diligente que somos capaces y que podemos, pero, sobre todo, yo creo que una de las cuestiones esenciales es una enorme satisfacción y una enorme sorpresa por la cantidad de cosas tan interesantes, por la cantidad de energía, de esfuerzo y de talento que creo que se pone a disposición de los estudiantes de la universidad. Creo que eso es el primer elemento que quería reseñar en este sentido. Esta jornada nace con una vocación de encontrarnos, de debatir, de reflexionar sobre lo que hacemos, sobre cómo lo hacemos y qué resultados obtenemos con ello, pero, sobre todo, también y fundamentalmente trata de ser un punto más dentro de una línea que, como ahora ha señalado la vicerrectora, estamos intentando incentivar, que es encontrar muchos lugares de encuentro, muchos de ellos virtuales, es decir, muchos a través, facilitando en ese sentido, que podamos también asistir de una forma más habitual a ellos y tener más información y más cercana en ese sentido. Y es un hito más dentro de ese proceso que hemos puesto en marcha este año, que es el primer plan de innovación docente, como señalaba ahora la vicerrectora, que este año se ha puesto en marcha para cuatro titulaciones semipresenciales, que es la de publicidad y relaciones públicas semipresencial, la de periodismo, la de educación infantil y la de educación primaria. A lo largo de todos estos meses hemos trabajado, hemos debatido intensamente en distintos foros, hemos tenido la oportunidad de reconocer y conocer qué es lo que hacemos y cómo podemos mejorarlo, y creo que en ese sentido tenemos que nuevamente considerar que en ese proceso hemos conseguido ya muchos avances y creo que a lo largo de esta jornada vamos a tener la oportunidad de compartirlos, sobre todo con aquellos que no hayas tenido la oportunidad de participar en esta primera edición. Bueno, quiero saludar también a todos aquellos que nos están siguiendo a través de la emisión en streaming, actualmente se está sacando la señal por el portal de URJC Online, y también saludar de forma muy significativa a los estudiantes de titulaciones semipresenciales que nos están siguiendo a través de una actividad que se ha organizado para que también tenga reconocimiento académico de créditos para los estudiantes de semipresencial a través de Mútil. Quiero también agradecer a los presentes que no pertenecen a la universidad, alguna cara conocida con los que trabajamos a nivel técnico y no solo técnico a lo largo del año, y compañeros también en tareas que son muy relevantes para la función que se cumple desde Campus Virtual. No puedo dejar de agradecer el trabajo del equipo de Campus, creo que los que estáis a diario en contacto con ellos, en el día a día, creo que compartiréis conmigo la impresión de que hay un equipo de gente trabajando con mucho interés, de forma muy decidida, muy implicada en la tarea y sinceramente creo que es de agradecer, no solo en el esfuerzo que hacen diariamente, sino en el sobreesfuerzo que yo, que suelo ser como bastante liante, si se me ocurren muchas cosas, a veces demasiadas, pues les implico en sobre tareas que implican un esfuerzo más allá de lo que sería incluso razonable pedir, así que mi agradecimiento y mis disculpas por meterles en estos colegiales. Como os decía, estas jornadas cierran si se quiere un pequeño ciclo, pero sobre todo abren un ciclo más grande. Cierran ese primer ciclo que hemos empezado con la puesta en marcha de este plan de innovación, pero sobre todo lo que nos gustaría es que tuviesen una vocación de continuidad y que año tras año pudiésemos encontrarnos, posiblemente en unas fechas algo menos complejas que estas, porque nos consta que son unas fechas difíciles para todos. También es cierto que los que llevamos ya bastante tiempo en la universidad sabemos que nunca hay una fecha buena, es imposible encontrar una fecha buena, pero bueno, posiblemente el año que viene trataremos de que hay unas fechas un poco menos pegadas al fin de año que siempre facilita la tarea. En cualquier caso tienes esa vocación de continuidad, tienes esa vocación de servir de punto presencial a muchos encuentros que queremos seguir manteniendo, también en el ámbito de la distancia, aprovechando toda la tecnología que tenemos a nuestra disposición y por lo tanto, este año somos los que somos aquí, pretender que el año que viene seamos muchos más. La jornada tiene dos ámbitos diferenciados, un ámbito temático que es el que vamos a abordar hoy, que es el de los MOOC, de los cursos masivos abiertos online, que son un fenómeno francamente interesante, yo creo que es un fenómeno absolutamente, porque está en la discusión, en el debate actual, pero que como todo debate que tiene que ver con una implantación tecnológica sorpresiva o disruptiva, tiene sus partes, digamos, muy positivas y tiene también elementos que nos generan muchas incógnitas. Nosotros que somos gente que nos preguntamos mucho sobre cada acción que ponemos en marcha, pues en esto creernos que le damos muchas vueltas a cuáles son las mejores fórmulas o las mejores formas de abordar este fenómeno. De hecho, aquellos que sigáis de forma más o menos habitual información vinculada con la tecnología educativa, ya dentro del conocido hiperciclo de Gartner, que es una especie de análisis que se hace de las tecnologías disruptivas, que están muy vinculados, por ejemplo, con esas tecnologías que normalmente suelen definirse de forma prospectiva en informes como el Horizon, por ejemplo, ya lo han colocado en la parte que se denomina, que ya no son tan disruptivos, es decir, que no han completado las expectativas que parecía que se presumían y que por lo tanto están en eso que este hiperciclo de Gartner denomina el abismo de la desilusión, que suena así como muy feo, pero que muchas de las tecnologías que estamos utilizando hoy de forma intensiva ya han pasado por ahí. Es una cuestión simplemente de maduro de tecnología. Es un fenómeno, sin duda, muy interesante. Creo que ha introducido algunos componentes, como decía, muy disruptivos en lo que son los modelos de la formación en educación superior y por lo tanto reflexionar sobre ello, entender cómo están funcionando y qué papel podemos jugar, el que estamos jugando ya, pero el que podemos jugar a futuro, es francamente importante. Para ello, de forma muy rápida, vamos a tener la oportunidad, después de la ponencia inaugural, que va a impartir Jorge Sainz González, que es el director general de Política Universitaria del Ministerio de Educación. Vamos a tener posteriormente un panel en el que vamos a tener la oportunidad de comparar o de conocer con más profundidad dos plataformas de distribución de MOOCs, una en la que la universidad está participando, que es Miriadax. Vamos a tener ahí la presentación de Ramón Catevila, que es el director de la Fundación Universia. Y luego, en contraste, otro modelo, que es en este caso Tutelus, que veremos la presentación que realizará Miquel Caballero de esta plataforma o de esta ventana, si queréis, para la formación abierta. Posteriormente, después de un pequeño receso, tendremos una mesa redonda en la que nos interesa mucho la visión que tienen los medios de comunicación sobre este fenómeno y sobre los fenómenos que están vinculados con ese cambio que la tecnología produce en el sector educativo, con una mesa en la que tendremos a Juan José Becerra, que es periodista universitario del mundo, y a Enric Sumoy Gómez, que es el jefe de Sociedad y Cultura de Noticias de Antena 3. Lamentablemente, no podrá estar con nosotros José Antonio Contreras, porque está enfermo, el hombre ahora que ha tenido un percance y no va a poder estar. Después del receso de la comida breve, tendremos una mesa redonda en la que entraremos ya a conocer experiencias concretas. La primera son experiencias tecnológicas. Aquí lo que nos interesa es, sobre todo, conocer qué soluciones y qué planteamientos se están realizando otras universidades en sus propias plataformas o desarrollo de plataformas para la distribución de MOOCs. Y tendremos, yo creo que, tres buenos representantes de evolución en este campo, como es la Universidad Carlos III de Madrid, con Paco Cruz, la Universidad Politécnica de Valencia, con Carlos Turro, y la Universidad de Vigo, con Vicente Goyanés de Miguel. Por la tarde continuaremos también con experiencias, en este caso, docentes, las experiencias de los compañeros que han sido pioneros, ya veo algunos por aquí, en desarrollar MOOCs dentro de la plataforma Miriadas y con un éxito muy notable. Creo que su experiencia puede ser muy ilustrativa para el resto, para aprender cuál ha sido su proceso y cómo lo han hecho. Y luego tendremos también la oportunidad de compartir esa mesa redonda con Javier Sierra, con Juan Quemada Vives y con María Luisa García, que son tres profesores de otras universidades que también han tenido ya experiencia en el desarrollo de MOOCs y nos contarán cómo ha sido y cómo lo han desarrollado. Y cerraremos esta jornada, esta primera sesión, con un taller de demostración que realizarán los Mario Rajas, que tenemos aquí también en la mesa, y María Bastida, bueno, pues Mario es coordinador de la unidad de producción de contenidos y María Bastida, pues es técnico visual de la unidad. Y bueno, se trata sobre todo de contar, como luego nos dirán, cuestiones muy, muy prácticas. Bien, en la sesión de mañana el objetivo fundamental es orientarlo fundamentalmente a conocer cuáles son las prácticas que desarrollamos cada uno. Habrá una primera sesión de comunicaciones dedicada o dirigida a contar las distintas presentaciones que se han realizado y que luego serán publicadas en las actas. Y creo que es muy interesante porque es conocer las prácticas que realizáis cada uno de vosotros. Y luego presentaremos de forma muy condensada las distintas acciones que estamos llevando a cabo desde Campus Virtual o RJC Online para, digamos, impulsar todo este tipo de iniciativas. Y cerraremos con una mesa redonda sobre las competencias docentes en sistemas virtuales. En este sentido, yo creo que tendremos una oportunidad extraordinaria de contar con representantes, con gente que lleva muchos años en el ámbito de la tecnología educativa y que nos pueda aportar una visión ahí muy interesante. Y por último, la entrega de premios que se realizará ya en un horario casi de, más que de Bermud, en un horario a las dos y media de viernes. La entrega de premios que ya os adelanto, hay que felicitarse porque el nivel de las propuestas ha sido extraordinario, francamente extraordinario. El jurado nos ha manifestado la dificultad que ha tenido para muchas veces discriminar entre unas y otras porque, sinceramente, el nivel que ha habido es muy bueno. Y bueno, ahí presentaremos los premios y también hablaremos del Banco de Buenas Prácticas, que es un objetivo básico también de esta acción. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Bueno, pues ya ha sido muy explicativo. Iba a ceder la palabra a Mario, pero ya me ha dicho, no hace falta porque Manuel lo ha contado todo. Bueno, esperan dos días, dos jornadas intensas, muy interesantes y estoy segura que se va a potenciar, bueno, pues lo que acababa yo diciendo al principio, ¿no?, todo nuestro interés porque la enseñanza a distancia en la Universidad de Rijuan Carlos acabe cogiendo esa imagen de marca que pretendemos y sobre todo que sea una enseñanza de calidad. Tengo que dar a agradecer a todo el equipo de Campus Virtual porque, aunque ahora su director lo ha dicho, desde la institución queremos agradecer a todo el equipo de Campus Virtual el trabajo que viene realizando. Estoy segura, puedo casi inferir, que el servicio mejor valorado de la universidad va a ser en las encuestas de satisfacción el de Campus Virtual y justo es reconocérselo. Con los resultados de esta jornada, que, bueno, pues ha sido una excelente idea plantearlas, pues esperamos conseguir efectivamente los resultados que alcancemos e incorporarlos a este plan de innovación docente que hemos empezado este curso, pero que evidentemente la intención es continuar desarrollándolo y, sin duda, bueno, pues contribuir a esa mejora continua de nuestros títulos, de nuestros títulos en versión semipresencial, en versión online, universidad a distancia, que en última instancia es lo que nos planteamos como objetivo prioritario al comenzar este curso académico y que, como digo, pretendemos que así sea. Bueno, mañana se desvelará el misterio de los premios del profesor Innovadores y seguro que todos ustedes están deseando de conocer los resultados. Como ha dicho Manuel, ha habido un excelente nivel y eso también es motivo de felicitación por nuestra parte. Bueno, incluso ha habido que desempatar, nos habíamos propuesto poder premiar a dos proyectos, pero era muy complicado. La gestión económica muchas veces nos lo impide y, en este caso, es deseable, bueno, pues que este nivel se siga manteniendo y, como ha dicho el director académico, pues seguir fomentando nuestro plan de innovación docente, poder repetir estas jornadas y, en suma, seguir aprendiendo unos de los otros, porque, al final, efectivamente, esas buenas prácticas se pueden compartir, que es el objetivo último también de todas estas jornadas. Pues, sin más, yo mañana no voy a poder compartir con ustedes la clausura, me da pena, pero bueno, no va a poder ser. Sin más, como digo, damos por inauguradas estas jornadas de innovación docente en Universidad Rey Juan Carlos. Gracias. 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 Gracias.